Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy no vamos a hablar de baloncesto. Con lo bonito que es el baloncesto, vamos a estar hablando de fútbol hoy. Queremos una crónica tuya de ayer. No voy a hablar de fútbol. No sé qué pasó ayer. Algo pasó ayer que no me haya enterado yo. Bueno, voy a hablar de fútbol. Joder, que me tenéis hasta los cojones de preguntarme si no hablo de fútbol. Voy a hablar de fútbol. El peor partido que ha jugado el Real Madrid esta temporada y puede que en algunas temporadas. Un Madrid cobardón, acojonado atrás, dándole la posesión y la pelota al Paris Saint-Germain. Perdimos 1-0 y hay que dar gracias. Eso es lo que abre las puertas de la esperanza. Porque ayer, si el partido hubiera acabado 5-0, pues hubiera sido lo normal. No me gustó el planteamiento inicial de Ancelotti. No me gustó la alineación de Ancelotti y lo sabéis además porque es fácil hablar a Toro Pasado. A Toro Pasado habla hasta Manolete. Y resulta que el Madrid sale con Karim Benzema que se demostró ayer que no estaba al 100%. Afortunadamente la mejor noticia es que no se resintió. Vinicius, sigo insistiendo, no me gustó a pesar de que las crónicas hablaban de que fue el mejor del Real Madrid en el partido del pasado fin de semana ante el Villarreal. A mí no me gustó. Es verdad que dio un pase casi de gol a Gareth Bale, pero creo que abusa ya del regate, abusa de la individualidad, quiere resolver los partidos por él solo y ayer, pues bueno, pues ayer es que no se fue de nadie. O sea, a Kraft lo maniató y no se fue de nadie. No me gustaron los cambios tampoco. O sea, no me gustaron los cambios. No entiendo, no entiendo. Y no es que el Madrid perdiera por culpa de todo esto que estoy diciendo, pero también. No entiendo el por qué el primer cambio que hace o el primer doble cambio entra Rodrigo y no entra Gareth Bale. No lo entiendo. No sé qué tiene que hacer Gareth Bale a menos de que se estuviera tocando las bolas desde el sábado que acabó el partido hasta el martes a la hora del encuentro ante el Paris Saint Germain. No entiendo, no entiendo por qué Gareth Bale que fue para mí el mejor del partido ante el Villarreal no juega de titular y después todavía entiendo menos que una vez que has decidido no alinearlo en el once que en la primera serie de cambios no entre Gareth Bale y si entre Rodrigo. Rodrigo que tampoco se va de nadie Rodrigo que tampoco se va de nadie entonces no sé me cuesta me cuesta entender muchas cosas me cuesta me cuesta entender que Valverde no jugara desde el principio no sé por qué no sé por qué no jugó entonces bueno afortunadamente lo mejor fue el resultado fue el resultado es verdad también que el Paris Saint Germain hizo el mejor partido del año jugando así pues hubiera arrasado estaría ya ya sería campeón en la liga francesa yo que he visto habitualmente al Paris Saint Germain esta temporada he visto 8, 9, 10 partidos al Paris Saint Germain no ha jugado nunca como lo hizo ayer también es verdad que un equipo juega bien cuando el otro te permite hacerlo y ayer el Real Madrid le permitió muchas cosas al Paris Saint Germain el mejor del partido ya sabéis quién fue Kylian Mbappé a mí no me reconforta eso de que bueno como el que mete el gol es Kylian Mbappé pues la derrota duele menos no a mí la derrota me toca los cojones meta Kylian Mbappé meta Lionel Messi o meta Di María me da igual me da igual yo creo que las derrotas las sufres igual esté delante quien esté delante es verdad que la buena noticia pero a mí no me hacía falta que lo demostrara ayer es que Kylian Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid para mí no es el mejor jugador del mundo desde ayer sino ya lo era desde hace bastantes meses o incluso diría que años y por tanto bueno pues lo que hizo ayer Mbappé a mí no me sorprende y creo que no le tendría que sorprender a nadie o sea es lo que viene haciendo Kylian Mbappé desde hace cuatro años desde que debutó en el Mónaco y dejó impresionados a todo bicho viviente por tanto lo de Kylian Mbappé para mí es una continuidad y lo más importante para el Real Madrid es que el año que viene jugará con la con la elástica blanca dicho todo esto dicho todo esto cuidadito al loro que no estamos tan mal al loro que no estamos tan mal que el partido de vuelta puede ser otro muy distinto y digo lo mismo que dije cuando se conoció el sorteo vamos a esperar a ver favorito el Madrid fue lo que dije cuando el sorteo pero vamos a esperar a ver que Madrid nos encontramos en febrero y que París-Saint-Germain nos encontramos también por estas fechas y lo que nos hemos encontrado en este partido es que el París-Saint-Germain pasó por encima del Real Madrid pero dicho también esto dentro de tres semanas la historia puede ser muy diferente no valen los goles en campo contrario la situación hombre no es igual que con el empate a cero porque porque ahora al París-Saint-Germain le vale el empate a cero y y la victoria pero el Madrid tiene que ganar o sea tenía que ganar tenía que ganar el si hubiera acabado cero cero y tenía que ganar si el resultado es el que aconteció entonces lo bueno es que los goles en campo contrario no valen doble y por tanto con uno cero empatas la eliminatoria y hay prórroga en el Santiago Bernabéu si no penaltis con dos uno tres cuartos de lo mismo bueno yo creo que la situación es salvable es salvable y estoy convencido que el Madrid va a ser uno muy diferente en el Santiago Bernabéu no va a tener nada que ver es verdad que va a haber un par de bajas importantes la de Mendila de Casemiro pero si hemos dicho muchas veces que lo bueno que tiene el Madrid es el plantel y la y el número de jugadores importantes que están en su plantilla pues tampoco se trata de llorar Casemiro no está ayer Casemiro tampoco os creáis que me volvió loco o sea defensivamente bueno bien pero cada vez que tenía que sacar el balón jugado desde atrás madre mía había que rezar o sea le entregó un par de ellas al contrario muy parecidas a la que le entregó no recuerdo el partido el partido contra el Atlético de Baut de Copa que fue lo que propició al final la eliminación del equipo madridista por tanto vamos a ser optimistas vamos a pensar en futuro el Real Madrid está ahí lo más importante de ayer es que después del desastre podía haber regresado de la capital francesa eliminados de la competición y ahí sigue vivito y cooleando el Madrid no celebren mucho los antimadridistas la derrota de ayer porque esto todavía no está decidido todavía no está la clasificación del París Saint Germain en la buchaca por cierto hay que agradecerle a Lionel Messi la aportación que ha hecho a los intereses del Real Madrid porque de haber metido el penalti y después lo que pasó un ratito casi al final del partido con el gol de Mbappé con 2-0 sí que lo hubiera visto crudo pero muy crudo ahora bueno ilusionante todavía ¿vale? y dicho eso y dicho eso me voy a conectar Carvajal desastre eso para los que habláis de yo todavía pero tampoco habla toro pasado y lo sabéis yo es un tema que llevo mucho tiempo diciéndolo no entiendo no entiendo que a Carv no esté en el Real Madrid igual que no entiendo que Reguilón no esté no entiendo que a Carv dos tíos salidos de la cantera no estén en el Real Madrid sobre todo después del primer año recién salido de categoría casi juvenil lo bien que lo hizo en el primer equipo del Real Madrid porque alguien puede decir bueno es que de aquella no había demostrado nivel para estar en el Real Madrid no había demostrado nivel de sobra para jugar en el Real Madrid pero bueno por si había alguna duda se va al Borussia Dortmund y hace dos temporadas extraordinarias bueno pues tampoco eso le sirvió a Zinedine Zidane se va al Inter tiene opción de compra al Real Madrid y siguió sin servirle a Zinedine Zidane bueno pues nada que se lo apunten el de nuestro admirado y querido Zinedine Zidane y Reguilón pues tres cuartos de lo mismo ahora dicen que igual lo recuperamos pues oye pues mira arrepentidos los quiere Dios a ver si es verdad que lo recuperamos porque claro si el que tiene que jugar dentro de tres semanas es Marcelo hasta luego Lucas vale y nada más nada más que no me quiero calentar no me quiero calentar no me quiero calentar por cierto a los que ponéis a parir a Lucas Vázquez a no sé qué no sé cuánto Lucas Vázquez lo ha estado haciendo bastante mejor que Carvajal al que el 80% de aficionados y el 80% de los medios de comunicación decían no no que juegue Carvajal que Lucas Vázquez pues Vázquez ha estado jugando bastante mejor que que Carvajal en los partidos que lleva desde que ha reaparecido de la lesión pero bueno oye son cosas mías son cosas del abuelo seguramente no tengo ni puta idea de fútbol ni falta que haga y ya no hablo más ya estoy hasta las pelotas me voy a las cosas interesantes y buenas